MIS PADRES PERTENECÍAN A MUNDOS DIFERENTES Y YO FUI EL FRUTO DE UN AMOR QUE NUNCA DEBIÓ EXISTIR ALGÚN DÍA PODRÁS UNIR NUESTROS MUNDOS HIJO DE LA TIERRA E HIJO DE LOS MARES TU MADRE SIEMPRE SUPO QUE ERAS ESPECIAL FORMAS PARTE DE ALGO MÁS PROFUNDO ERES EL PUENTE ENTRE TIERRA Y MAR OCUPA EL LUGAR QUE TE CORRESPONDE COMO REY ESTAMOS MÁS CERCA SI MÁS CERCA DE QUE DE MORIR DE SED ES IMPOSIBLE QUE ATLANTIS ESTUVIERA TAN TIERRA ADENTRO MIRA TODO ESTO ES ACOJONANTE ES REAL NADA ¿CÓMO VA A FUNCIONAR? LLEVA AQUÍ COGIENDO POLVO DESDE ANTES DE QUE EL SÁHARA FUERA UN DESIERTO DESDE ANTES DE QUE EL SÁHARA FUERA UN DESIERTO ERES REALMENTE BILLANTE CUANDO NO PIENSAS ESTATE QUIEDO ¿Qué estás haciendo? Necesitamos agua Tú eres la fuente más cercana Listilla Podría habermeado encima En este tridente reside el poder de Atlantis Si anheláis mi poder Viajad a los confines del mundo hasta el océano misterioso En las manos equivocadas Podría sembrar la destrucción Pero en manos del legítimo heredero Uniría todos nuestros reinos Arriba y abajo ¡Espera! ¿Qué? ¿No deberíamos haberlo apuntado? Lo he memorizado ¿Tú no? Oh, sí, claro ¿Qué ha dicho? No sé qué de un tridente La bestia ha despertado Ha llegado la hora De que Atlantis vuelva a resurgir ¿Y tú quién coño eres? ¡Arthorn! 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 Ha sido bestial Una guerra se cierne sobre la superficie Y no la vas a ganar Morirán millones Si no nos ayudas No soy un líder No soy un rey Atlantis siempre ha tenido un rey Ahora necesita algo más Hay algo más grande que un rey Un héroe No hay algo más grande que un rey ¡Arthorn! ¡Gracias! Edónde cano Tai Dios 10 10 F thumbs X Llilles